El Dr. X quiere conquistar las profundidades del océano Action Man Operación Tiburón sale de la jaula sumergible Buseando con el equipo acuático extremo En el bar no tienes oportunidad El Dr. X sacude la ciudad Imparable Action Man patineta extrema lleva la velocidad al máximo Te detendré, Dr. X Action Man, el verdadero hombre de acción